Un avión privado que salió desde Jerez se estrella en Letonia. El vuelo despegó de Jerez de la frontera en Cádiz sobre las 3 de la tarde del pasado domingo. A las 8 de esa misma tarde se confirmó que se había estrellado en el mar Báltico. En el avión viajaban cuatro personas de nacionalidad alemana, el piloto, su mujer, su hijo y la nuera. Al poco tiempo de despegar, el piloto envió un mensaje en el que avisaba de problemas de despresurización. Varios cazas salieron para escoltar la cabina y ayudar así al avión, pero no pudieron establecer contacto. Solo comprobaron que estuvo perdiendo altura hasta que se estrelló frente a las costas de Letonia. Según se puede observar en la web de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión atravesó España, Francia, Alemania y el bar Báltico. El contacto se perdió en el enclave ruso de Kaliningrado. Entre las costas de Polonia y Lituania. La guardia costera sueca ha enviado ya aviones de rescate al lugar del accidente, pero sin embargo todavía se desconoce el estado de las víctimas.